... Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol. Bueno, después de haber hablado con el profe de los Ferroviaritos Unidos, vamos a estar compartiendo el partido de Niños Unidos versus la escuelita del Loco Valoy. Vamos a verlo. Muy entretenido estuvo el partido, ¿eh? El primer tiempo en marcha movió la gente de la escuelita de Niños Unidos versus la del Loco Valoy. Partidazo estamos. Vamos a ver un lindo partido entretenido con muchas situaciones de gol. Muy bien jugado. Dos escuelitas que se conocen a la perfección. Una de las primeras situaciones del partido la tuvo el equipo del Loco Valoy. Vamos a estar viéndola donde la van a sacar prácticamente de la línea el defensor. Pero bueno, como dijimos, dos escuelitas que se conocen y hicieron un lindo partido. Acá la tenemos. Ahí la... El defensor, el número dos, la rechaza sobre la línea. Ahí lo vemos al Messi Castillo ahí afuera dándole indicaciones a sus dirigidos. Y bueno, ¿para qué no? El Loco Valoy. El Loco Valoy se vuelve loco. El sobrenombre lo dice. Acá otro tiro del Loco Valoy que se hacía fuerte. El equipo del Loco Valoy. Acá la vemos en la repetición. Gracias a la productora, editora, Jimena Abra. Tiro al medio del arco, pero seguro. En dos tiempos el arquero de Niños Unidos. Escuelita que no fuimos. Hemos ido a su campeonato. Hemos seguido la campaña prácticamente de Niños Unidos, pero no pudimos ir a visitarlo. Cosa que nos dicen. Van a la cancha de comercio, van a esto. Y te lo echan en cara a los padres. Y bueno, otra de las situaciones del partido. Cerca del segundo palo de la Escuelita de Niños Unidos. El Loco Valoy era superior y merecía el primer gol del partido. Pero bueno, se venía el equipo de Niños Unidos. En busca también de su primer gol. Pero bueno, la va a rechazar el equipo del Loco Valoy de Remera. Verde y amarilla. Pero acá se viene. Se desborda. Va a desbordar el número 8. Buen jugador el número 8 para tener en cuenta. Le va a pegar y aparece. En contra. ¿Sí? Una lástima. Por intentar rechazar el esférico. Y se vino el gol en contra. Una lástima para el equipo de Niños Unidos. Porque uno siempre quiere que lo haga el equipo del Loco Valoy. Le ponía el gol. Pero bueno, fue en contra. Y es una pena para el defensor. Porque quiso intentar rechazar la pelota. Y bueno, la metió en su propio arco. Acá vemos el número 8. Manda un tiro al arco. Y bueno, aparece esa patita del número 8. Y bueno, se ponía 1 a 0 el partido. Donde bueno, iba a ir en busca Niños Unidos del empate. Pero el Loco Valoy estaba agrandado. El equipo jugaba bien. ¿Sí? Hay que reconocer este número 8. Interesante número 8. ¿Sí? Del Loco Valoy. Que perdía la pelota. Pero intentaba jugar. Hacía jugar al equipo. Niños Unidos. A pesar del gol en contra. Fue en busca del empate. ¿Sí? Fue en busca del empate. Y lo iba a conseguir. Le damos un anticipo. Lo iba a conseguir. Porque creo que lo buscó. Trató de salir del fondo. El equipo de Valoy. Se descuidó en una de las situaciones del partido. Y pudo empatar el equipo de Niños Unidos. Acá lo vemos. Marcó mal. Sí, marcó mal. Y se vino el empate. Con la puntita. Miren bien. Con la puntita ante el cierre del número 4. Lo descoloca el número 1. Muy buen arquero que tiene el Loco Valoy. Y puso el 1 a 1. En ese momento. Era justificado. Pero. Su entrenador. El Loco Valoy. Uno estaba muy cerca de él. Y se había enojado. Porque su número 2. Había descuidado. La defensa. ¿Sí? Se ganó uno. Uno reto el niño. Bueno. Nunca más lo va a volver a hacer. Y bueno. Son cosas que tienen los chicos. Y por tal de ir y buscar el segundo gol. De divertirse. Por ahí dejan eso descuido. Se iba terminando este entretenido. Primer tiempo donde el Loco Valoy. Y la escuelita de Niños Unidos. Estaban empatando. Uno a uno. Primer tiempo en marcha. Bueno. En este caso. Movió la gente de Loco Valoy. Y. Vamos a tener un segundo tiempo movidito. ¿Sí? Y los goles que se erran en un arco. Se pagan caro en el otro. Pero ese refrán no ha fallado en este caso. ¿Sí? La escuela de Niños Unidos. Tuvo sus chances. No la pudo aprovechar. Y bueno. Vamos a ver lo que ha pasado también con el Loco Valoy. ¿Sí? Con la escuelita del Loco Valoy. Acá vemos una de las situaciones. Seguro el arquero. Otro centro al área. Y era superior. En los primeros minutos de este segundo tiempo. Fue superior el equipo de Niños Unidos. Pero bueno. Se va a despertar el equipo de la escuelita del Loco Valoy. Y vamos a ver cómo se despierta. ¿Sí? En un primer tiempo. Donde habían empatado 1 a 1. Con muchas situaciones de gol. Acá va a venir una jugada. Curiosísima la jugada. El arquero tapa. Pega en el travesaño. Quedó ahí la pelota. Quedó ahí. Miren. Gracias Jimé Abra por la repetición. Pica. La manotera arquero. Pega en el travesaño. Y después de Taco quiso asegurar el segundo gol. Y como dijimos. Los goles que se derran en un arco. Se van a apagar en el otro. Para destacar también. Lo que juega el número 8. Loco Valoy. Vamos a ver. Ya lo vimos en el primer gol. Cuando le pegó el arco. Y bueno. Por tratar de sacar la pelota. El número 8 del equipo de Niños Unidos. La metió en su arco. Pero vamos a ver también. Que va a participar en todas las jugadas. En todas las jugadas participa el número 8. Loco Valoy. También hay para destacar. No solamente el que hace el gol. Sino también el que participa. Acá lo vamos a ver. En una de las jugadas. Que va a venir el segundo gol del partido. Ahí lo vemos al número 8. Ahí va a venir un centro atrás. Prácticamente él la toca. Y el número 10. Espectacular. Vaselina. El número 10. Como lo dice su camiseta. El número 10 no la usa cualquiera. Y bueno. Con Vaselina por arriba del arquero. Pon el 2 a 1. Y en ese momento no estaba justificado el partido. Porque Niños Unidos había tenido sus situaciones de gol. Y no la había podido aprovechar. El Messi Castillo se agarraba de la cintura. Pensativo lo vemos al entrenador de Niños Unidos. Pero bueno. Son cosas que tiene el fútbol. Y la escuelita del Loco Valoy hace años que está. Hace años que está. Y juega realmente muy bien. La escuelita. Y también de Niños Unidos. Porque el trabajo que tienen los profes es para destacar. Son muchos chicos. Y es complicado manejar una escuelita de 100, 120 chicos. O 150 como la que tiene el Loco Valoy. ¿Sí? Y bueno. A las dos escuelitas las seguimos muy de cerca. Porque todos los campeonatos participan. Y como dijimos. Las otras escuelitas que avisen. Por favor que no van a ir por el tema del Fidic Tour. De la organización. Y más que el clima no estuvo en buenas condiciones. Porque realmente amenazaba con llover. Acá va a venir el tercer gol del partido. Lo vamos a ver al número 8. Acá lo tenemos al número 8. Va a tocar la pelota. Se mueve. Viene un pase en profundidad. Y acá va a venir un tiro. Que lamentablemente rebota en un compañero. En un defensor. Pero miren el 8. Un exquisito pase. Acá va a venir el remate. Rebota en el último minuto. Se iba terminando el partido. Loco Valoy 3. Niños unidos 1. Y bueno. Triperito 2016. Muchas gracias. Escuchen. ¿Cómo anda muchachos? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ganaron, ¿no? Sí. ¿Cuánto ganaron? Le ganaron. Le ganaron. A ver, ¿quién hicieron los goles? ¿Quiénes fueron los autores de los goles? A ver, ¿quién fue el que hizo el primer gol? ¿El primer gol quién lo hizo? A ver, contanos a la gente de TIC y de Loquitos para el fútbol. ¿Cómo fue su gol? Y bueno, pasó por aquí y le... Sí, 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 sí. Y le he pegado al arco y afebotó a un jugador y echó gol. Ah, un gol en contra. Pero bien, usted le pegó al arco. Está bien. ¿El segundo quién lo hizo? ¿Cómo fue su segundo gol? Ellos venían atacando y han tirado el centro. Y él le erró y me quedó la pelota para mí y yo le falté. A ver, ¿quién le erró? ¿Vos le erraste la patada? Sí. Y este es vivo, ¿no? La agarró justo, ¿eh? Vos hiciste el segundo gol. ¿Y el tercero? Vos. ¿Y cómo fue tu tercer gol? Venían atacando todos y él me tocó el pase y pateó al arco y pegó en el defensor. Ah, pegó en el defensor, ¿no? Si no le agarraba el arquero, ¿no? Sí. El tuyo, era gol tuyo, fue. Escúchenme. Y a ver, ¿el arquero dónde está? ¿Cómo fue el que te hicieron, arquero? Eh, Jerez, Jerez lo dejó solo y ahí se vengó. Ay, el 2 era. Creo que, creo que el loco Baloy le dijo algo, ¿no? Vení, 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 vení. Que vení, vení, vení. ¿Qué te dijo el loco Baloy? Que no te vayas al ataque, ¿no? Que dejaste solo la defensa. Y bueno, pasa o no. Sí, por ahí te... Vení, vení, vos te ibas para allá y ni a venir. Yo te iba a sacar así que no se parcaba. Bueno, pero... Ustedes me decían que marqué el 10, el 11, el 9. Bueno, pero escuchá, ¿ganaron o no ganaron? Sí. Sí, bueno, eso es lo más importante. Escuchen, están de vacaciones todos, ¿no? En la escuela. Sí. ¿Extrañan la escuela? No. ¿No la extrañan en la escuela? Es un vago también ustedes, ¿no? Escuchen, los chicos de loquitos Baloy hoy dicen loquitos por el fútbol. A la cuenta de tres, ¿sí? Vamos a mirar ahí la cámara. Ahí. La vamos a mirar a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡Loquitos para el fútbol! ¡Loquitos para el fútbol! ¡Loquitos para el fútbol!